Bienvenidos a la lectura de los Salmos. El Salmo 77, el autor de este Salmo es Asaf. Asaf era un músico al cual el rey David le dio la mayor responsabilidad en la oración del tabernáculo en Jerusalén. Este Salmo trata sobre los momentos difíciles. Es cuando recibimos consuelo al recordar la ayuda que Dios nos ofreció en el pasado. Que a veces se nos olvida cuando estamos atravesando el desierto. Nos enfocamos en los problemas y no en lo que Dios hizo en el pasado, en nuestras vidas. Recordar los milagros de Dios y sus obras pasadas nos puede ayudar dándonos valor, esperanza, fe para continuar. Y este Salmo se trata de esto. Veamos cómo Asaf en sus momentos de angustia reaccionó y vamos a empezar a leer con el versículo 1. Dice así, con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Muy importante amigos recordar en esos momentos que estamos de angustia, que estamos con problemas, ¿a quién vamos a clamar? Vemos a través de las escrituras donde Dios nos enseña que es a Él al que debemos de ir. Al Señor busqué en el día de mi angustia. ¿A quién buscó Él en el día de su angustia? A su Dios. ¿Y a quién tú buscas en el día de tu angustia? Oh, a su Dios. Dios, amén. Mejor que sea así, Nancy. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. La queja no hace más nada que desmayar nuestro espíritu. Cansarnos, agobiarnos, ponernos más depresivos porque nos estamos concentrando en el problema. Número cuatro. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón. Y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicio? Él mismo se estaba preguntando. Pero Dios me ha desechado, se ha olvidado Dios de mí, que no me contesta las oraciones, que no me saca de este hoyo espiritual donde me siento. Yo creo que todos nos hemos sentido así en algún momento de nuestras vidas. Definitivamente. Número ocho. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ya Dios no me ama? ¿Que Dios no me está ayudando en esta situación? ¿Por qué me está pasando esto? Todas estas cosas estaban pasando por la mente de Asaf. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Mire cómo estaba el estado mental, emocional de esta persona, cómo su alma se sentía en estos momentos. Número diez. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Ahí viene el cambio. Déjame dejar de quejarme y déjame recordar lo que Dios hizo en el pasado. No solamente para mí, sino lo que hizo a través de la historia, por los hijos de Israel, por los hebreos, inclusive por lo que ha hecho por usted, lo que ha hecho por una amistad. Empecemos a recordar lo que Dios hizo en nuestro pasado en vez de enfocarnos en la situación actual. Número once. Me acordaré de las obras de Yahweh. Me voy a acordar. Es una decisión que usted y yo tenemos que hacer. Yo me voy a concentrar en lo que Dios hizo en el pasado. Sí. Haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras. ¿Qué cosa es meditar? ¿Qué cosa es meditar? Pensar. Como cuando uno está masticando la comida, la mastica y la mastica. Meditar es pensar en algo a través del día. Pensar en eso, en su mente. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Hay veces que nos tenemos que parar en un despejo y hablarnos a nosotros mismos. Eso es lo que yo hago. Hablarse a usted mismo, recordar lo que Dios hizo y hablaré, dice él, de tus hechos. Oh, Dios mío, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Ninguno. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimistes a tu pueblo. A los hijos de Jacob y de José. Él se está acordando de lo que Dios hizo en el pasado con la generación de Jacob, con lo que hizo con José. ¿Se acuerda de la historia de José? ¿Cómo sus propios hermanos lo vendieron? Y fue cautivo en Egipto y como de un esclavo encarcelado, encarcelado, perdón. Sí mismo. Llegó a ser el más grande después del faraón en la tierra de Egipto. Como Dios transformó y él dijo, yo tengo que empezar a recordar esas cosas para que mi estado anímico cambie. Número 16, te vieron las aguas. Oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Aquí empezó a recordarse lo que hizo con Moisés. Como abrió el mar rojo. Como millones de personas atravesaron. Eso es un milagrazo. Sí. Es un milagrazo. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y de Arón. Pero, él empezó a recordar todo lo que Dios había hecho con sus antepasados. Asaf imploró a Dios que le diera valor durante momentos de mucha aflicción. La causa de su angustia era su duda. Pero a partir del verso 11, él se olvida de sí mismo. Cuando hizo sus peticiones a Dios, su centro de atención cambió. Antes pensaba en él. Y ahora adora a Dios y dice, tú eres el Dios que hace maravillas. Solo después que echó a un lado sus dudas acerca de la santidad y el cuidado de Dios, él logró eliminar su angustia. Cuando nosotros oramos, Dios nos levanta para que lo miremos a él y no a nosotros mismos. No a los problemas que nos rodean. Cuando se enfrente a nuevas pruebas, a nuevas situaciones, acuérdese de esto. Piense y medite las cosas buenas que Dios ha hecho en su vida, amigo. Y esto lo va a fortalecer a usted. Y no solo lo que Dios ha hecho, sino enfocarse en quién es Dios. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios nos ama, enfocarnos en quién él es. En sus promesas. Por eso es tan bueno leer la palabra de Dios. Porque si usted no sabe las promesas de Dios, es lo mismo que una persona que hace un will, un testamento. Y verdad, perdón, usted deja lo que usted quiere que suceda cuando usted muera. Lo deja todo escrito bien claro. Para que usted se murió, sus herederos van a heredar lo que usted haya escrito. Vamos a poner una casa, dinero en el banco, el carro, todo. Pero si sus herederos no tienen acceso a ese testamento y no lo leen, a lo mejor están pasando problemas, a lo mejor están viviendo abajo de un puente, cuando tienen una casa disponible, cuando tienen dinero disponible, cuando tienen un carro disponible. Pero como no conocen el testamento del testor, no pueden agarrar y tomar posesión de las promesas escritas en ese testamento. Si usted y yo no conocemos las promesas de Dios, que están escritas, fíjese si Dios es bueno que lo dejó por escrito, para que no tengamos excusas. ¿Cómo vamos cuando vengan esos momentos de angustia, cuando vengan esos momentos de problemas? Que todos los vamos a atravesar, porque el ser cristiano no quiere decir que usted y yo estamos exentos de tribulaciones, porque Jesús mismo nos dice, en este mundo vas a pasar tribulaciones. Si no tenemos conocimiento de las promesas de Dios, ¿cómo es que cuando vengan esos problemas, esos días negros, esos días malignos, vamos a declarar con nuestra boca, vamos a meditar lo que Dios nos prometió? Porque es de la única forma, ese es el antídoto, esa es la medicina que tenemos que empezar a declarar, a hablar, a recordarnos, a meditar. Pero tenemos que conocerlo. Yo les diera un consejo, ¿verdad Nancy? A los amigos que nos están escuchando, que lea, comience a leer el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, los cuatro evangelios primeramente, empiece a conocer a Jesús, empiece a conocer sus mandamientos, empiece a conocer el corazón de Dios, porque si usted conoce a Jesús, usted conoce al Padre. Es el mismo. Si usted conoce a Jesús, que está escrito aquí, plasmado en la Biblia, usted conoce el corazón del Padre. Y usted conocerá las promesas de Dios para usted y para mí. Hay un cuento que oí yo, este señor fue en un crucero, compró su boleto y se fue, no sé para dónde, un crucero, ¿verdad? Entonces, él pasó ahí crucero de lo más bien y él tenía hambre y vio en el salón de comer, donde toda la gente estaba ahí sentado, comiendo y comiendo. Y había una gran mesa con comida. Un banquete. Un banquete tremendo, ¿verdad? Y él se fue, nunca entró en el banquete. Y cuando se iba, que pasó por el señor que estaba ahí en la puerta, y el señor le pregunta, nunca lo vi en el salón de comer. Y él dijo, pero yo no compré, no tenía boleto para eso. Y el señor le dice, pero señor, todo estaba incluido en el crucero. Así es. No se conocía los beneficios de cuando él compró ese boleto, que se puede comparar con la salvación de uno, ¿verdad? Nosotros compramos el boleto, aceptamos a Cristo, y hay muchos beneficios. Así es. Y la única manera que tú puedes saber qué son los beneficios es yendo al manual, que es la Biblia. Así es. Tienes que darte de cuenta de los beneficios que tenemos. Aunque tú peques, dice la palabra, que ven a mi trono enseguida, y ahí recibirás misericordia. Nunca te alejes de Dios por algo que hiciste mal. Amén. Nunca te alejes de él porque él está esperando ahí para derramar misericordia y perdón sobre ti. Amén. Y ese es un tema que has tocado que es muy importante. Muchas personas están en la palabra, van a la iglesia, están bien animados al principio, pero un día caen. Un día fallaron. Y ahí viene el desánimo. Ahí viene, yo no voy más a la iglesia porque yo no puedo ser hipócrita. Mira para esto lo que acabo de hacer. Y se alejan. Y al contrario, es cuando más tienes que acercarte a Dios. La mentalidad es, fallé, ay, yo no puedo ser esto, soy un hipócrita, tú sabes. No, 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 yo no voy más. Es al contrario, es donde más tienes que acercarte a Dios. Porque el único que nos cambia es Dios. Y si nosotros tenemos que cambiar en cierta área de nuestras vidas, no nos debemos de alejar. Porque nos estamos alejando del único que puede cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. Porque todos las tenemos. Entonces, el versículo que ella estaba diciendo, todos los días, dice la palabra, que Dios nos colma de misericordia. ¿Por qué? Porque todos los días lo vamos a necesitar. Y Dios lo sabe. Dios sabe que todos los días vamos a necesitar esa misericordia. Pero, ¿cuál es la cosa que usted y yo tenemos que hacer? Cuando fallamos, no si fallas. Cuando fallemos, ahí es donde debemos de ir a Dios. Señor, perdóname, te he fallado. Señor, necesito ayuda en esta área. No quiero hacer esto más. Ayúdame porque solo no puedo. ¿Qué hace Dios? Y a usted le está pidiendo ayuda, ¿verdad? Y Él viene. Amén. Y empieza a trabajar con usted en esa área. Lo peor que nosotros podemos hacer cuando fallamos es apartarnos de Dios. Al contrario, es cuando más rápido tenemos que seguir. Es cuando más rápido tenemos que acudir a Él. Y es cuando más rápido tenemos que caer y decirle, Señor, te he fallado, ayúdame. Y el perdón y la misericordia de Dios no tiene límites. Entonces, cuando venimos a Él con un corazón sincero y de verdad le pedimos que nos ayude y de verdad nos arrepentimos. Ahora, si no se arrepiente, ya eso es otra cosa. Y tenemos que tener cuidado al dar la espalda y a no arrepentirlo porque con el tiempo le vamos a estar abriendo la puerta al enemigo. Exacto. 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 So, amigos, eso es todo por hoy. Reflexionemos sobre este lindo salmo y recordemos siempre, cuando estemos atravesando, vamos a no enfocarnos en los problemas. Vamos a enfocarnos en lo que Dios hizo por nosotros en el pasado, lo que inclusive hizo por otro hermano, por otra persona. O recordar lo que hizo por los hijos de Israel en la Biblia y eso nos va a dar fortaleza y va a aumentar nuestra fe. Sí. Porque la palabra de Dios dice que Dios no hace excepción de personas. Que si lo hizo por uno, lo hará por usted y por mí también. Amén, 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 amigos, gracias por conectarse. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube, eso nos ayuda inmensamente a poder propagar esta palabra de Dios a muchísima gente que tanto lo necesitamos. Amén. Amén. Gracias y nos vemos mañana. Bye, bye. Shalom.